Braulio estaba en una discoteca cantando, mi amor, y estaba la hija de Ana Carolina ahí que parecía un helicóptero en el helicóptero. ¡Ay! Es que esa niña tiene una C de sonido. ¿Qué tú puedes esperar de una gente que a los 17 se hizo una lipa? Esa muchacha, en una entrevista, le declaró su amor a DJ Sammy cuando estaba en la palestra. ¡Es una falta de sonido! ¿Me quieren? Es que DJ Sammy es la grande liga, ¿eh? El sonido, ¿viste? Hay que juntar unos cuartos para darse una distancia. O meterse al tista y que Sammy le diga de que vamos allí al estudio. Vamos al estudio, ¿eh? Porque grabemos. Equipo de limpieza del estudio de DJ Sammy. Es el mismo equipo de limpieza que usan la mayoría de empresas de San Isidro. ¡Ay! Lo dijo. Yo sé que tú estás... Sintiendo. Din, di, 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 bah, 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 di, 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 bah, bah. Din, di, di, bah, bah, bah. Ay, ay, ay. ¿La copia de Din, di, di, di? Eh, eh, eh. ¿La copia? Porque Din, di, di... No, no, no. La copia de Din, di, bah, bah, bah. Brau do fogón. Que no... Ya... Si no es fogón, es contrario. Es talmente. Es contrario. No es fogón. Ah, pero por la verdad murió escrito, Din, di, di, bah, bah, bah. Ya, es la misma vaina. este negro está perraco ay Dios mío yo canto así como Braulio no voy a poner de doble voz de Braulio un día de esto tú lo que no sabes es que dame el contacto tú no sabes mi amor que cuando yo ya chismosa que Braulio estaba en una discoteca cantando mi amor y estaba la hija de Ana Carolina ahí que parecía un helicóptero sacando la lengua tú piensas que era seduciendo lo que ella estaba no no sino que tú sabes ustedes las mujeres cuando bailan no 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 si se le meten una vaina y a veces se le dan para encaramarse las mesas es un t generioso es un t generioso que ella tiene porque yo no me pongo una discoteca mi amor laotes sacando una lengua saboreándose el disco tú crees que y el miedo es obligado a tener que mover la lengua Seguro es eso No hay nada de lo que tú estás pensando ¿Qué tú estás insinuando? Que Lizy, la hija mayor de la presentadora O ex presentadora de Ana Carolina Esposa de El respectivo ocho cuernos Musicólogo Yo no voy a salir de este segmento Yo me voy a encontrar Es que esa niña tiene una sed de sonido O sea, puede ser que Ana Carolina le dijera Ve para allá A Messiallante ahí, tú sabes Porque qué tú puedes esperar de una gente que a los 17 Te haces una lipo, tú no crees que eso pueda manetizar el cuerpo ¿Cómo se llama la niña? Lizy Lizy, tiene 18 años Es un hombre peligroso el nombre Son malas la Lizy, mi amor Son malas ¿Tú tienes una Lizy aquí? No, no hay Lizy ¿Ninguno ha tenido una Lizy? No, no, no ¿No han tenido una nunca? No, no Sigan así, van bien Los muchachos van bien Hoy están tímidos Este tipo de temas, tú sabes que yo no sé mucho Pero lo que yo sé es que seguro Como una chica divertida Que ella es joven Con 18 años de edad Me dijiste, ¿verdad? Sí, 18 Ella lo que estaba disfrutando ahí Estaba en primera fila Y el moreno Grandote Te le dio una mirada El moreno grandote Está metido El fenómeno Bueno, Braulio Fogó Puede ser que Oritunde él Una vaina Y hacen una dirigencia De una vez, tú sabes, mi amor Porque Braulio le dio como una miradita a ella, mi amor Si se menea mucho, mi amor Le va a decir Fogó Ah, tuvo un tránsito de mirada Sí, una mirada chocaron, mi amor Pero una vaina Ni en la Rosa de Guadalupe Se ven cosas así Y es que se ve bien ella Ella se ve bien, sí Porque como yo mencioné Ella se hizo una lipo A los 17 ¡Está buena! Está buena Está buena Se ve bien Señores, señores Recuerden, recuerden Que esa muchacha En una entrevista Le declaró su amor a DJ Sammy Cuando estaba en la palestra No se le falta el sonido Que quiere entrar En el mundo de la parada Yo te lo dije Que eso es ser de sonido Soy hambre de sonido Pero es que DJ Sammy Es la grande liga Es el sonido, ¿viste? Hay que juntar uno cuarto Para darse una DJ Sammy Hay que juntar uno cuarto Para saber Para ella darse una DJ Sammy O meto ese artista Y que Sammy le diga Vamos allí al estudio Vamos al estudio Vamos al estudio Porque grabemos Sí, mi amor Yo te dije El equipo de limpieza Del estudio de DJ Sammy Es el mismo equipo de limpieza Que usan la mayoría de empresas De San Isidro Usted sabe ¡Ay, lo vi! ¡Chile, chile, 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 chile! Ahora puede ser también Que como vuelvo y te repito Tú sabes que la mamá, mi amor Si no es como psicólogo No es Ana Carolina Si no es como psicólogo Ella no suena Entonces puede ser Que ella esté haciendo La misma transición para la hija De que se meta Y tire gente Fogón, fogón O el contrario O el contrario No, y ella es fogón Puede ser lo contrario Puede ser que como te dije Una muchacha Eso sí, se metió la lengua Hasta los brazos Y dice Sí, pero Pero puede ser Yo no fui Yo no miro nada de esto No, pero tú Tú que tú Dándose explicaciones Porque tú muy bien lo viste Yo no, para nada Yo no lo sigo a ninguno Ay, contra A ninguno yo lo sigo Yo no lo sigo a ninguno Pero lo veo a todos Lo veo a todos Ah, no, tú eres igual que yo Mi amor, no lo sigo a ninguno No lo sigo a ninguno Para mentir a todos El chisme viene a mí Al final, al final Tú crees que Puedan llegar a algo Esa gente Tú que eres una especialista En esa área Mira, yo te voy a decir una cosa Si se llega a algo Eso es una materita fuite Por parte de Braulio O sea, porque no veo Como que Braulio Está enfocado ahora en mujeres Es lo que yo digo Y como que ella no tiene Como el sonido Como para Braulio baja ahí Eh, eh, eh No, eh No, no, no O sea ¿Cómo así? Braulio baja ahí Ey, ey Ok, ok, ok Esta mujer Braulio le sumaría a ella El número y todo Pero que ella le va a sumar a Braulio O sea, ¿qué? No, con una muchacha Con una muchacha ¿Dios que esto tiene que ser Con una buena carne? Ay, por Dios Se la comió ella No, no, no Dígame líder, dígame Hay que ver Si ella tiene el meneo Saca adentro y también Bueno Pero si la mamá No ha sacado uno ¿Ella y el Lino Son amigas? Dios mío ¿Quién? Ella y el Lino Son amigas No creo, mi amor No, pero los tuyos Son poco los mismos Él tenga más o menos El mismo expertise De Coco Moldán Y eso, ¿no? Los tuyos Como personal Y yo que se me mueve la lengua Los tuyos como personal Exacto, sí Ella está Ella está Ella está Están tienta Como Amelia Alcábal Así empezó Ayer Tu viste el bloque Le pusieron de meme Esto es esto Esto es el palmero No tiene Un tubo del metro Eso es el doctor Valentino Memo Esos tígeros no tienen El perdón de Dios No, no, no Los dominicanos Los dominicanos Estos son mameros Esos mameros Que pinini Todos los tígeros no tienen El perdón de Dios Que pinini Ese quien Yo vuelvo y te repito Para mí Qué sonido que ella está buscando Porque pienso que tienen Que estar bien montada Yo lo que tengo Yo lo que digo Lo digo y lo retengo Mi amor Y que se haga eco Que esto es Mi amor Que ella está buscando sonido Más nada Hace de sonido Más nada Porque qué No canta No baila No modela ¿Qué? Pero está operando Ah, bueno, también ¿Qué opina usted? Ese es su talento Déjenos en los comentarios ¿Es sonido? ¿Es que le gusta el morero feo? ¿Focón o contrario? Déjelo ahí Quiere probar el fogón Quiere que la metan al fogón ¿Qué usted opina? ¿Qué usted opina? ¿Qué opina usted? Estamos haciendo su trance Que Braulio es del 27 Mi amor Braulio la quema y feo Fogón, fogón Le da el ¿Qué miedo? Que le tienen a la brecha Le da y no es con todo Le da mi amor Y le da Y no es fogón Mi amor Esperemos Esperemos de verdad Que dejen los comentarios Ahí Suscríbanse Díganlo usted Que usted lo dice morito Me gusta como usted lo dice Bueno y hacemos las encuestas Señores De que dejen ahí Si ustedes creen que Lizzy Está buscando sonido Con Braulio fogón Y el comentario Que mejor Sea Y el que más like tenga Va a aparecer aquí señores Para un próximo video Y les mandamos un saludo También Y recuerden Espérense Que no nos podemos despedir con esto Dale like Suscribirse Y activa la campanita Y esto es ¡Dime lo urbano! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!